Hoy queremos dar un mensaje Para conseguir los derechos que nos corresponden, la cerradura de la puerta que nos va a llevar a la libertad se abre desde las instituciones y desde la calle. Las dos fuerzas, tanto las instituciones como la calle, son necesarias. Si solo trabajamos en las instituciones, la representación política se toma decisiones en las instituciones sin tener en cuenta la voluntad de la sociedad, sin tener en cuenta la palabra de la ciudadanía, las decisiones, no vamos a ninguna parte. Es por ello, por lo que Euskal Herria Bildu piensa que las dos fuerzas tienen que trabajar en la misma dirección con un único objetivo, para conseguir abrir esa puerta que nos va a llevar a la libertad. La sociedad vasca tiene todo el derecho de decidir. Es hora de que decidamos cómo y con quién queremos construir el futuro. Pero no solo el futuro, sino que queremos decidir en todas esas áreas que nos afectan en el día a día. Es por lo que Euskal Herria Bildu ha decidido tomar la iniciativa para activar y organizar la ciudadanía en torno a un objetivo común, en torno a un objetivo democrático. Y es por lo que hemos llamado esta movilización, hemos convocado esta movilización que responde a esa decisión y que responde a esa línea de trabajo.